Dos personas capturadas, señaladas del hurto de 250 millones de pesos en la gobernación de Risaralda, al parecer harían parte del grupo de seguridad del edificio. Tras operativos y una persecución, fue capturado un hombre quien transportaba 500 kilos de marihuana en la vía que comunica de Cartago a Pereira. Mediante desórdenes al interior de la Unidad Permanente de Protección a la Vida, una persona logró escapar del centro de detención. Habitantes del sector El Remanso Guayabal, en Pereira, manifiestan sus inconformidades frente a las ayudas entregadas por la gobernación de Risaralda. La entidad responde. Tres viviendas colapsadas tras fuertes lluvias reportadas en el sector del Futuro Bajo, en Pereira. En la capital risaraldense se podrá realizar actividad física a cualquier hora del día. Tenga en cuenta las condiciones para hacerlo al aire libre. Autoridades sancionan a un conductor cada dos horas por exceso de velocidad, siendo una de las principales causas de siniestros viales.